Bastaba con que alguien dijera que oyó una voz que dijo que había que entrar por aquí para matar a los musulmanes y en el camino decía, y de paso llévesen a los judíos también. Eran cosas horrorosas y horripilantes. Así que el resultado de una nueva cosmovisión de su edad, de un nuevo desarrollo, de un nuevo pensamiento, la herencia que se tiene por parte de los musulmanes, de las matemáticas, de las medicinas, o sea, todo ese elemento crea y formula un nuevo pensamiento. Y en ese nuevo pensamiento se enrola la iglesia, porque la iglesia tiene la voz cantante en Occidente en ese tiempo. La iglesia es prácticamente la autoridad. Así que en estos tiempos de cambio, la iglesia no podía ser la excepción, sino que la iglesia también empezó a interactuar. Desde luego, por lo general, los monasterios estaban lejos de la civilización, porque la gente que siempre pensó en monasterios, pensó en qué? Monasterio era sinónimo de separarse, de aislarse. Ahora, en este siglo XI, XII y XIII, la visión cambia. Los monasterios se pueden distanciar, pero sus monjes vienen a la ciudad a servir, vienen a la ciudad a ayudar. Por el otro lado, las catedrales ahora se desarrollan dentro de los pueblos, y aún todavía en el proceso de la invasión española a América, una de las cosas que se observaba, y que todavía es testimonio, es mudo, en nuestro pueblo, es que la iglesia estaba, ¿dónde? En el centro, en la plaza. O sea, las catedrales entonces empezaron a entender que el mejor lugar para ellas ubicarse era en el centro. Ahora, las iglesias empezaron a entender que tenían una nueva responsabilidad, y era la responsabilidad de las escuelas, de la enseñanza, de la educación. Por lo tanto, el siglo XI da inicio a un nuevo periodo dentro de la iglesia, y es al periodo del escolasticismo. Es decir, ahora no es sólo creer, ahora hay que razonar, ahora hay que entender, ahora hay que educarse. Y desde luego, como resultado de las escuelas, de las catedrales, vino también entonces la visión universitaria. Las universidades, que obviamente las catedrales no podían atender toda la cantidad de gente que quería alcanzar posiciones, y querían aprender, y querían tener vínculos con el Oriente, y con otras partes del mundo. Así es que, dentro de esa nueva visión, dentro de ese contexto, surge un individuo que es muy relevante para la historia de la iglesia. Se llama Anselmo de Canterbury. Anselmo de Canterbury es el primer gran pensador de esa época, del siglo XI. Era natural de Piamonte, en Italia. Proviene de familia noble, es decir, de familia acaudalada, y su padre estaba en contra de que él fuera, hiciera una vocación religiosa, pero él, en contra de la voluntad de su padre, se hizo, entró a la vocación religiosa, y en el siglo XI, a principios del siglo XI, en el 1060, se unió al monasterio de Beck, en Normandía. Allí produjo varias obras, entre ellas, probablemente, la obra más famosa, que se llama Proslogio. Bueno, ya para el 1078, fue hecho abad de Beck, de esa ciudad, y sustituyó, inclusive, a su gran maestro, que se llamaba Lanfranco, que se hizo, entonces, arzobispo de Canterbury. Por lo tanto, él viene ahora a convertirse en el maestro de ese monasterio. Posteriormente, lo que es interesante, es que, posteriormente, en el año 1093, entonces, fue declarado por el rey Guillermo II, arzobispo de Canterbury. O sea, este muchacho, que era brillantísimo, que era elocuente, que era un gran pensador, empezó a escollar, y llegó a ocupar, pues, en aquel momento, la posición más alta, porque la del Papa nadie se la disputaba, ¿no? Pero, por lo menos, llegar a ser arzobispo, era, precisamente, la posición más alta que podía aspirarse. Bueno, claro, la iglesia, en ese momento, tenía problemas con el poder civil. De hecho, 70 años después, el que sucedió, Anselmo de Canterbury, fue asesinado por soldados militares dentro de la catedral. Porque ya había conflicto, o sea, el gobierno civil estaba viendo que estaba mañatado, que la autoridad emanaba de la iglesia, que el pueblo lo dirigía a la iglesia. Entonces, te ruego, pues, eso para el Estado, era bien peligroso decir, oye, pero ven acá, nosotros somos monarcas de qué. Somos monarcas a los que la iglesia nos da el privilegio de nombrar, de nombrar los obispos y los arzobispos, y de nombrar los dirigentes dentro de la iglesia, pero a la misma vez que nombramos a esos dirigentes, ellos se convierten en dirigentes nuestros. Por lo tanto, nosotros le estamos dando el sello de aprobación para que se conviertan en qué? En nuestros propios jefes. Y eso como que ya el Estado, ¿no?, lo resentía. Y desde luego, Anselmo de Cantelveri no quería ser arzobispo porque tenía temor del mismo Guillermo II, que lo había nombrado, porque decía, este me nombra para después acabar conmigo. Pero finalmente acepta, y ya para el 1109, muere. Anselmo de Cantelveri, pero ya muere siendo el arzobispo de Cantelveri. Anselmo es la persona que tiene sobre sus hombros aquella tarea que realizó Justino el Mártir, aquella tarea que realizaron los grandes pensadores de la iglesia de finales del segundo siglo y del tercer siglo, y del cuarto siglo, que desaparece después con las cruzadas, y desde luego no hay teología, pues Anselmo de Cantelveri resucita el pensamiento teológico. Ahora, ¿por qué se resucita el pensamiento teológico? No olviden que una de las razones por la que el pensamiento teológico en Occidente surge es por qué la iglesia de Occidente se vinculó con la de Oriente, y precisamente donde estaban los intelectuales era allá. Por lo tanto, como allá hay mucho intelectual, y aquí no hay ninguno, oiga, la necesidad de emular a los intelectuales de allá, afila el pensamiento, agiliza el pensamiento, la intelectualidad, y entonces empieza a producir gente intelectual, acá motivado precisamente por los de Oriente. Por ejemplo, él volvió a aplicar el concepto de la fe y de la razón. Anselmo de Cantelveri. Vuelve a aplicar el concepto de la fe y de la razón. Ahora lo aplica de modo sistemático. Y desde luego, no es una tarea fácil. No lo es. Aquellos que hemos estado en organizaciones religiosas, donde el estudio es aflicción de la carne, y donde el saber un poquito puede resultar en una amenaza para los que están en el poder, ¿verdad? Pues, saben y entienden que la tarea es bien difícil, porque muy fácilmente el que tiene el poder empieza entonces a ver que si hay un piojito que está subiendo, lo empuja con el dedo y lo baja. Y dice, no, para acá arriba tú no subes, porque conozco tus intenciones, aunque no haya ninguna, ¿verdad? Pero para él pues te hace el prejuicio. Y desde luego, para Anselmo no fue fácil el poder escollar desde el punto de vista intelectual, teológicamente hablando. Ahora, escribió una serie de documentos extraordinarios, por ejemplo, escribió un documento que le tituló La existencia de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!